Un grave accidente se presentó esta tarde en la avenida oriental a la altura de la iglesia San José. Una mujer quien conducía una motocicleta sentido norte-sur sobre la calle Colombia colisionó con un bus de servicio público que cubría la ruta Manrique. La mujer perdió la vida en el sitio. Según las autoridades de tránsito, el accidente se pudo presentar debido a que el piso estaba mojado por causa del aguacero que cayó sobre el mediodía. Cerca de 300 accidentes diarios se presentan en Medellín, según un informe de la Secretaría de Movilidad.